Un grupo de vecinos del sector de las tumbas participaron en la sesión del consejo municipal de Pérez Celedón con el fin de pedir explicaciones sobre el proyecto del asfaltado de la ruta. Francisco Solano fue el encargado de intervenir para hablar de que se les mejore la vía. Indicó que se trata de un tramo de 7.5 kilómetros comprendiendo San Cristóbal, las tumbas y San Salvador. Precisó que se les informó que el proyecto forma parte del préstamo del IFAN y a la fecha no se hace ninguna obra. Como bien se sabe, las promesas han sido muchas sobre el proyecto de asfalto que aún no ha llegado y él inventa abandono sobre la ruta por parte de la municipalidad. A continuación escribo algunos datos. En el año 2019, 22, 21 y 22, el aporte vecinal de las tumbas de Barú ha sido de 990 de 1.150 mil colones y otro monto de 1.998 mil colones, donde los vecinos de San Salvador también han aportado adicionales. Esto básicamente ha sido en compra de material como lastre y pago de maquinarias y funcionarios que han estado trabajando, ya que como les comento, desde el 2019 el camino no lo han trabajado. Toda esta fecha lo ha trabajado. Ha provocado que los niños tengan que viajar a la escuela de dinamastes en vehículos particulares, sobre una ruta en pésimo estado, limitando el interés superior de las personas menor de edad y exponiéndolas a viajar en una calle en pésimo estado. También personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas. En el caso de presentarse una emergencia, prolongaría los tiempos de respuesta de la autoridad competente. Sobre el tema, el alcalde Jeffrey Montoya fue claro en decir que el acuerdo con los recursos del IFAN era aportar en cada uno de los distritos. Explicó que en el caso de esta localidad no se incluyen esos siete kilómetros como informó el vecino, sino más bien son 1.400 metros, que comprende desde la entrada principal de San Cristóbal hasta la quebrada Las Tumbas. Este proyecto estaría trabajándose para el último trimestre de este año según las proyecciones. Si pensáramos en haber hecho todo el kilometraje de San Cristóbal hasta San Salvador, pues quizás nos hubiéramos llevado por lo menos una tercera parte de ese crédito y en aquel momento el acuerdo político para poder haber tramitado eso era darle a cada uno de los sectores, a cada uno de los distritos una parte de esto. Y en este sentido, tanto desde la entrada a San Cristóbal hasta quebrada Las Tumbas, creo que se identifica, es donde vamos a llegar con esta primera etapa del proyecto. Y yo creo que eso es una precisión sumamente importante. Siempre se habla de que las que aparecen caminos asfaltados en los registros, nada de esas cosas, ni en rutas nacionales ni en rutas cantonales se dan esas situaciones. Luego, ese temor que se infunda de que el hecho de que vengan acá altere el orden, pues no, compañeros. Yo creo que a ustedes, regidores, se les ha dado y a toda la ciudadanía el orden en el cual en este momento vamos ejecutando el crédito del IFAM. Otro punto que hizo referencia al vecino fue sobre el material que colocaron en el camino por el mal estado. Nosotros hemos mantenido ese camino desde el 2017 hasta el 2019. Si es un camino base, no lo han arreglado y si tiramos material en las calles fue porque el camino es más pésimo que ellos nos han abandonado en su totalidad. Entonces, por ejemplo, hubo una vez que compramos un material que tuvimos que pagarle a la municipalidad, el material, y ellos pusieron eso. Entonces, para dejar en claro eso, que no somos nosotros los que estamos botando material así, porque así lo estamos haciendo por necesidad, para ver, por abandono de la municipalidad y necesidad de nosotros poder salir. Y sobre este particular, el jerarca municipal dijo que tuvieron que mejorar ese camino central. ¿Pero por qué nos vimos obligados, compañeros? Porque fue tirado en la vía pública con un problema importante que hasta tránsito inclusive fue reportado y tuvimos que entrar necesariamente, sacar la brigada que está trabajando el cementado Rosario de Pacuar para ir a atender todo ese material que ustedes de forma muy buena y valiente, pues, echaron en el camino central. Un camino central que todo está en base, porque era un proyecto KFW, y los que están aquí muchos saben que es un proyecto KFW, donde desde San Cristóbal hasta San Salvador, todo está en material base, y que hemos tratado de irle dando el mantenimiento, así como el sector de San Juan de Dios, hasta el sector de Chespierras, en su momento también tenemos que ir. Sobre este camino en las tumbas, los regidores de las diferentes bancadas acordaron realizar una visita a la zona.